La naturaleza salvaje de la península de Yucatán siempre nos sorprende con su mosaico de selvas tropicales, cenotes, petenes, lagunas y ecosistemas costeros. Y la reserva de la biosfera de Siancán es un maravilloso mundo en donde podemos encontrar lo más característico de esta fabulosa península. Siancán es una importante reserva de biosfera que se encuentra en el sureste de Quintana Roo. Es un mosaico de ecosistemas como estas sabanas en donde el pastizal se inunda con frecuencia y es difícil entrar por sus suelos lodosos y sus pastos cortantes. Dentro de la misma sabana son frecuentes los petenes, sitios en donde brota el agua de un manantial y es una especie de oasis con vegetación más alta que la de los alrededores. Las selvas de Siancán son bastante extensas y sus paisajes van cambiando de un lugar a otro. En lo profundo de la jungla el equipo de la dirección de esta reserva de biosfera realiza interesantes estudios sobre la biodiversidad de estos ricos ecosistemas, así como los impactos naturales y humanos en la vegetación. Esta es la estación de campo y base de operaciones de la reserva de la biosfera de Siancán. Alejada de poblados es ideal para la vigilancia y los estudios científicos en la zona. La hojarasca es un laberinto de hojas en descomposición. Aquí los alacranes viven en un mundo húmedo y oscuro en busca de insectos, cien pies u otro bichito que les sirva de alimento. Las tarántulas son otros habitantes del mismo barrio y vecinos de los alacranes. Las inofensivas serpientes vejuquillo son depredadores del suelo selvático. Llaman la atención por su extrema delgadez y son sumamente rápidas y ágiles. Centímetros más arriba, en el follaje del sotobosque, esta mantis religiosa trata de pasar inadvertida en un entorno natural en verde. Pero ver animales grandes es difícil en su medio natural. Son tímidos y escurridizos. Para ello, nada mejor que poner cámaras trampa en lo más intrincado del bosque. Acompañando a los guardaparques de la reserva, ponemos algunas cámaras en lo más profundo de la selva. Cuando uno se retira del sitio sin dejar rastro y se dejan pasar las horas, las cámaras trampa nos revelan entonces lo que sucede cuando no estamos aquí. Estas imágenes son de las cámaras trampa de la dirección de Siancán. Aquí, dos pumas de buen tamaño pasaron frente a una de ellas durante nuestra ausencia. En otro paraje vemos esta inusitada escena, un venado colablanca y unas charas yucatecas expulgándolo cómodamente. El temazate es un venado más pequeño que el colablanca y sumamente difícil de ver al natural. Finalmente el gran tapir sale de la espesura cuando cae la noche sobre Siancán. La sensación de ir por las cámaras trampa es muy parecida a la de un niño en navidad yendo por sus regalos bajo el árbol. Aunque Siancán pareciera terminar en las lagunas frente al mar, en realidad se extiende más allá. En sus aguas la vida sigue exuberante, tanto en el fondo como en la superficie. Y no solo eso, bajo la tierra húmeda de las selvas hay un extraño mundo subterráneo por donde corren ríos que desembocan en las lagunas y en el mismo mar. Todos los ecosistemas de este lugar están relacionados. Su capacidad de generación de oxígeno y agua, así como de capturar o retirar dióxido de carbono de la atmósfera, gas de efecto invernadero, hacen de este un lugar imprescindible para disminuir los efectos del calentamiento global. Resulta curioso que el nombre de Siancán, regalo del cielo, realmente tenga algo que ver con el equilibrio climático de la atmósfera del planeta. Ahí se los dejo de tarea.